Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Todos los amigos que nos siguen en Visa Semanal, su programa de migración favorito de La Bolita del Mundo. Y a través de Rumba 98.5 FM, tanto en la radio como a través de YouTube, transmitiendo para todos ustedes. Es un honor saludarlos y darles la bienvenida a este programa, especialmente a las personas que son fieles seguidores nuestros de todas las categorías. Y a los transportistas públicos que generosamente sintonizan este programa para que sus pasajeros se enteren de todo lo que tiene que ver de la migración. Y escuchen un programa migratorio cultural de alta importancia para todos ustedes. En el día de hoy les tenemos informaciones importantísimas para estudiantes, trabajadores, en fin, para los que van a emigrar a Estados Unidos. Este es su programa ideal porque se enteran de todas las noticias importantes de la materia. Me acompañan a la licenciada Débora Rosario y a Angel Ibaez, que llegará tan pronto el tiempo se lo permita. Así que vamos de inmediato con las noticias. Aquí está la licenciada Débora, quien les manda saludos. Y saludos para todos los que están enviando sus corazoncitos desde ahora a través de TikTok. Estamos live para todos. Adelante. Así es. Muy buenos días. Pues vamos a comenzar inmediatamente con las noticias más importantes en materia de migración americana. Y es que la Oficina de Migración o USCIS, por sus siglas en inglés, ofrece más facilidades a las categorías de estudiantes extranjeros. El Servicio de Ciudadía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, ha emitido una guía de políticas relacionadas con las clasificaciones de visas de no inmigrante, FIM, pues incluye el rol de la agencia en la adjudicación de las solicitudes de autorización de empleo, cambio de estatus, extensión de estadía y restablecimiento del estatus para dichos estudiantes y sus dependientes en los Estados Unidos. Esta guía consolida las políticas existentes y USCIS espera que la guía pueda proporcionar claridad para los estudiantes extranjeros y las instituciones académicas estadounidenses sobre una variedad de temas que incluyen los requisitos de elegibilidad, transferencias de escuelas, capacitación, práctica y empleo dentro y fuera del recinto universitario. Por ejemplo, esta guía aclara que los estudiantes de estas categorías F y M deben tener una residencia extranjera que no tienen la intención de abandonar, pero que dichos estudiantes pueden ser además beneficiados de una solicitud de certificación laboral permanente o también de una petición de visa de inmigrante y que aún así, pues estos puedan demostrar su intención de partir de los Estados Unidos después de un periodo temporal de estadía. Además, la guía pues especifica como los estudiantes F que desean obtener una extensión de capacitación práctica, opcional, o PT por sus siglas en inglés, basada en su título universitario o en un campo de ciencias tecnológicas, ingenierías y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, pueden ser contratados por empresas emergentes siempre y cuando el empleador se adhiera a los requisitos del plan de capacitación, se mantengan con una buena reputación con el E-Verify y proporcionen una compensación proporcional a la de los trabajadores estadounidenses en una situación similar, entre otros requisitos. La clasificación de estudiante académico no inmigrante F1 permite a un no ciudadano ingresar a los Estados Unidos como estudiantes a tiempo completo en un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria académica o en un programa de capacitación en idiomas, también en escuelas primarias en algunos casos. La clasificación de estudiante vocacional de inmigrante M1 incluye a los estudiantes en programas vocacionales establecidos y otros programas de capacitación en idiomas que puedan estar disponibles para ellos. Sí, excelente, gracias. También tenemos noticias para los ciudadanos americanos que residen en el extranjero, mejor conocidos como expats, así es como se les llama cariñosamente, y se refiere a que todas las semanas estamos dando un reporte de lo que está pasando en Estados Unidos de América en materia de elecciones, lo cual tiene un fundamento muy importante en la migración, ya que depende a quién elija, pues va, así mismo se dirige en las elecciones. Entonces, actualmente, en las próximas primarias son dentro de unos días, los primeros días de febrero, serán en South Carolina, que es el estado que le corresponde. Las encuestas que traemos hoy son las de RealClear, que es una de las dos instituciones de mayor credibilidad en Estados Unidos en materia de encuestas. En cuanto a las del Partido Republicano, hay solamente dos candidatos que quedan, que son a Donald Trump y a Nikki Haley, las encuestas dan 52 a favor de Trump y 21 a favor de Nikki Haley, más de 30 puntos a favor de Trump para ganar las primarias de South Carolina. En cuanto al Partido Demócrata, están Biden y Phillips. Biden tiene un 69% comparado con un 5% del candidato Phillips, que es el otro candidato presidencial por el Partido Demócrata. En cuanto a los, a nivel presidencial, ya no de partido, las encuestas al día 24 de enero, es la última, de RealClear, pues dice que da a Trump como favorito con un 47%, 47.3% para ser exacto, y a Biden 43.0% a nivel nacional. Y las encuestas separadas, es decir, de diferentes instituciones, porque RealClear lo que hace es que recoge todas las encuestas más serias, las seis más importantes, y hace un promedio. Y ese fue el promedio que dio, 47 a 43. Agencias como Reuters da a Trump 43.38. La revista Economist da a 44.43 a favor de Trump. The Messenger, que es también importantísimo, da a Trump favorito 53 a 47. Morning Consult da a Trump favorito 45 a 40. Harvard University da como favorito a Trump 53 a 47. CBS News da como favorito a Trump 50 a 48. A Rasmussen Reports da a favorito a Trump 49 a 41. Eso es contra Biden. Y I and I da a favorito 41 a 40 a Trump. Entonces, a nivel nacional, el promedio es de 47 puntos a favor de Trump. Y 43 la encuesta del 24 de enero de 2024. Entonces, también hoy queremos hablarles acerca de otras noticias. Es que tenemos muchas noticias y queremos que todos se enteren. Estas tienen que ver con un programa nuevo que acaba, comienza a implementar el Departamento de Estado a partir del 29 de enero. Y es el programa piloto de renovación de visas dentro de Estados Unidos sin que las personas que tengan la visa de trabajo tengan que regresar a su país de origen para renovar el visado. En este caso, van a comenzar con las visas H-1B, que son las visas para profesionales. Las visas H-1B las dan una vez al año, el primero de abril, y aprueban unas 65 mil visas de trabajo H-1B para todos los tipos de profesionales de cualquier rama, siempre y cuando encuentren un empleador que los contraten. Entonces, en cuanto a esta visa, esto podrá ser renovada ya a partir del 29 de enero dentro de Estados Unidos de América. La regulación final de las tarifas también fue aumentada recientemente y está relacionado con eso. También tenemos otras informaciones, las nuevas tarifas de todos los formularios de migración, de todos los formularios de migración. Hay un grupo de las visas de trabajo que ya empezaron a implementar y las de residencias y todo tipo de visas de inmigrantes, pues ya están en la Casa Blanca listo para firmar al presidente para aumentarlas en este 2024. ¿Tú tienes la lista ahí que a mí no me salen en el telepronso? Sí, es correcto. ¿Me la puedes facilitar? Estas tarifas, pues... Ajá. A ver, sin tomarme el teléfono de TikTok. A partir de las visas de inmigrante, por ejemplo, vemos que las de fiancé son sus peticiones de novios o novias, ¿verdad? Ah, ok. Sí, gracias. Sí. Wow, un aumento importante. Sí, aquí creo que puedo verlo. Gracias. Sí, tenemos... Esto es muy importante que le digamos esta información, porque esas tarifas las van a subir este año, y el que tenga la intención de pedir a su pariente... Que se vaya preparando. Que se vaya preparando, porque el aumento es sustancial. Veamos. Las visas de novios o fiancé, que son las más populares hoy en día, porque son las que más rápido la persona se puede ir para Estados Unidos en menos de un año, van a ser aumentadas de 535 a 720 dólares. Un aumento de casi 200 dólares. 185 dólares. 185 dólares. Los ajustes de estatus, que son para las personas que hacen la residencia dentro de Estados Unidos, van a ser aumentados de 1,225 a 1,540 dólares por persona, porque el ajuste de estatus se cobra por persona. Para un aumento de 315 dólares, es un aumento importante. Exacto. Entonces, tenemos... Hay dos tipos. El 485. Ajá, sí. El ajuste de estatus completo, el familiar, es un poquito más caro que el de visas que se hace a través de trabajo. El aumento va a ser de 1,760, que es lo que se paga actualmente, va a aumentar... Le van a cobrar 3,640. Oh, my God. De 1,760, que es lo que se paga actualmente en formularios, en formularios sin abogado. Actualmente se paga 1,760 de formularios, lo van a subir a 3,500, 3,640 dólares el ajuste de estatus sin abogado, de formularios solamente. También, el I-130, si se hace en papel, que no es lo mismo que electrónico, va a aumentar de 535 a 6... 820 dólares. Si usted va a pedir a su esposo, sus esposas, a sus hijos, etc., el aumento va a ser de 535, 80, 20 dólares el formulario. El 751, que es para remover la condición, remover la condición para las personas que nos escuchan, como programa cultural que somos, significa que una persona que se casa con un ciudadano americano y tiene menos de 2 años de casados, le dan lo que se llama una residencia condicional, que es por 2 años. Entonces, a los 2 años, le permiten remover la condición de condicional y que sea ya residente permanente, pues, ese remover la condición tiene un costo. El costo es actual, es de 680 dólares y va a subir a 1,195 dólares el remover la condición. Entonces, tenemos también el permiso de trabajo. El permiso de trabajo, que es con lo que todo el mundo empieza a trabajar en Estados Unidos, va a aumentar de 410 dólares a 650 dólares. A otro permiso importante, que es el I-131, que es el parol humanitario, va a aumentar de 575 a 630. Y hay otro aumento sustancial, que es el ajuste de estatus. Para los niños menores de 14 años, la tarifa va a ser un poquito diferente. De 750, bueno, va a ser sustancial, a 1,540 dólares. Eso sí es solamente un niño que se le está haciendo el ajuste de estatus y tiene menos de 14 años. Y por último, la ciudadanía, hacerse ciudadano americano, actualmente cuesta 640 dólares, va a aumentar a 760 dólares. Y ahí tenemos los aumentos y vamos con esto a hacer nuestra primera pausa del día de hoy. Regresamos en breve, con su permiso.